3-0 Que manigua, toca un son Que reviva, 3-0 Que manigua, toca un son La fiesta de los guajiros No tiene como acabarse Empiezan tocando el cuiro Acaban por desmayarse Y en un solo tumbadito Se pasan la noche entera Meneando su cuerpecito Aprietan su compañera 3-0 Que manigua, toca un son Que reviva, 3-0 Que manigua, toca un son La fiesta de los guajiros No tiene como acabarse Empiezan tocando el cuiro Acaban por desmayarse Y en un solo tumbadito Se pasan la noche entera Meneando su cuerpecito Aprietan su compañera 3-0 de maníaco, toca un son Que reviva, que reviva San Francisco Busca en el cabriazo Estar En la nación Abrietan su compañera De ella Es déjame La fiesta de los guajiros Recero de Manigua, toca un son Ahora sí, toca un son Toca un son que reviva para que reviva Toca un son, toca un son Pero qué rico va Toca un son 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 Recero de Manigua, toca un son Toca un son Vení Moreno inspiraba Toca un son Oye Javier Lima, dame la campana Toca un son Recero de Manigua Toca un son 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 Toca un son